Música Volando vienes hacia aquí Yo no estoy desafinado Mi alma a ti eres lleno Volando vienes hacia aquí No siento un secreto Soy una víctima, no Me he hecho la tierra 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 No tengo nada, nunca Me he hecho la tierra Sé que el vienes con tus peonados Te soy un tono de estacadores Y los disimples con carga Me he hecho la tierra Me he hecho la tierra Lo que van es la corcho El sol al cielo La vacuna las costosas Pero yo no quiero nada los tuyas El sol al cielo La vacuna las costosas Pero yo no quiero nada los tuyas La vacuna las costosas ¡Babrut yo, abrut yo, abbelt yo! ¡Babrut yo, abrut yo, ab Stat mu Nein, patricio! ¡Babrut yo, abrut yo, abrut yo! ¡No os tienes que sentir Ah yo sí, no os tienes miedo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!